Feliz, muy contento, ando de presumido con mi nuevo disco, es la marcha a la vida y es un disco que nace después de dos años de estarlo produciendo y componiendo y entonces pues si estoy muy emocionado, que hicimos promoción obviamente en México, pero que si empezamos ya lo que es la gira de promoción en Estados Unidos apenas hace un par de semanas no es que todas sean de mi autoría, siempre trabajo con los autores, pero si es la primera vez que escribo más letras que nunca, la música es mi medio natural, las melodías, toda la parte de los arreglos, la programación, la producción y demás en esta ocasión fue uno de mis grandes retos, decir ok vamos a hacer letras, vamos a ver de qué se trata y me encontré con un nuevo amor y de este nuevo amor a escribir han salido personajes e historias fantásticas, entre las que se enlistan romances, sirenas y hasta calaveras si nos quitamos la ropa y nos quitamos los músculos y la piel y todo, pues al final lo que nos asemeja y nuestra estructura básica es el esqueleto esta canción como pueden ver cuenta con la voz y sensibilidad de la mexicana Lila Downs con quien Benny sostiene una gran amistad pero ya que hablamos de amistades, ¿con quien sigue en contacto de los sextingbiriche? Sasha la veo muy seguido, trabajamos juntos, hacemos conciertos juntos inclusive como hace unas semanas estamos haciendo en Monterrey Eric pues es mi compadre, soy padrino de Mía, entonces le tengo un gran respeto, lo adoro y la otra persona que curiosamente reapareció en mi vida después de 15 años está Lila con ella solamente tuvimos una relación de trabajo y cariñosa, muy bonita pero de repente pues ella agarró su viaje, yo el mío y como que dejamos de vernos mucho tiempo y el otro día en una escena nos reencontramos y luego ya tuvimos la oportunidad de estar juntos en Nueva York y es increíble como cuando hay una conexión profunda, respetuosa, de cariño y admiración pues no, es como que de repente no pasa el tiempo Pablina está a punto de estrenarse como mamá, tú que ya eres un papá con más experiencia ¿hay algo que te gustaría decirle, algún mensaje? Siempre en la casa de Pablina siempre ha sido un matriarcado total los hombres, digo, están ahí, hacen su función obviamente pero desde la abuela, ¿no? desde la abuela, no sabes lo que era la abuela de Pablina obviamente Susana, su madre, mujeres muy dinámicas, muy guerreras y yo creo que a Pablina le va a venir muy bien este bebé o bebita, lo que sea que venga porque creo que la va a centrar muchísimo le va a dar mucha pausa a su vida y creo que nos pasa a todos, cuando viene un hijo más bien empiezas a vivir para ese niño yo creo que eso a Pablina le va a abrir muchos panoramas y creo que inclusive a nivel creativo le va a venir muy bien le va a dar mucho futuro y mucha buena vibra para él